En la zona de la ermita, es un solar muy grande para la Ciudad de la Justicia, ya casi de esa promesa, casi son ya dentro de poco, van a ser diez años, pero es que es insuficiente, y yo le decía a los responsables de la Junta, insuficiente, pero si ahí es muy grande, si aquella parcela es muy grande, y dice, no, no, pero insuficiente. Entonces nos pusimos a tratar de cambiar la volumetría para poder absorber una Ciudad de la Justicia más grande, porque decía que era una Ciudad de la Justicia para los próximos veinte años. Cuando ya empezamos a mover papeles en urbanismo y se dieron cuenta de que íbamos en serio, dijeron, ah, no, no, pero esta parcela aquí no, no. ¿Tenéis algún edificio que darnos? Y dijimos, bueno, pues tenemos la jefatura de la policía local, que estaba paralizada, le podemos dar ese edificio a ustedes para que pongan la Ciudad de la Justicia. Lo estudian, planos, venga a mandar, venga a pedir documentación, los técnicos de urbanismo, venga, cuando ya lo tenían todo, dice, ay, no, es que no nos viene bien. Ahora vamos a estudiar, hacerlo en la sede de la zona franca. Entonces se paraliza la obra de la zona franca, se empieza a hacer planos para tener ahí rampas para los coches, rampas para los furgones, celdas para los detenidos, toda la zona, cuando ya tiene todo el trabajo hecho, todo preparado, y dice, ay, espera, que es que voy a sacar a público concurso. Y sacan a público, bueno, me río, no sé por qué, la verdad, que no tengo por qué reírme, porque esto es serio. Pero es que son trileros, es que son muy buenos, es que son muy buenos. En el arte del triler, saben eso de dónde está la bolita, dónde está la bolita, nos ganan siempre. A cualquiera ganan, porque es que son maestros en ello, ¿no? Total, que cuando ya está todo preparado, sacan y tal, sacan un concurso público y tal y cual, ofertan, y dicen, no, lo dejamos desierto, no nos gusta ninguna de las ofertas. Y se ponen a negociar con el ángulo hispano, el antiguo hotel, el edificio rehabilitado. Y cuando ya parece que están allí, que ya va, que ya va, que ya va, me dicen a mí los responsables de la Junta de Andalucía, va a ir ahí, ahí va a ir. Y cuando digo yo, ya, dice, no, ya, no, que tampoco es que no tienen metros suficientes. Y ahora se les ocurre decir, para este año, es decir, cada año tiene una excusa distinta. Son buenos, ¿eh? Son buenos. Y a este año se les ha ocurrido decir que va a ir en donde está ahora la audiencia, en donde está la audiencia y los juzgados del contencioso. Miren, yo les pido de una vez por todas que se dejen de historias, que no nos engañen, que hasta ahora no han puesto partidas concretas, como bien va a decir mi presidente provincial, partidas concretas, y que pongan partidas concretas y que de una vez por todas nos traigan la parte proporcional. Yo no voy a decir que nos faltan los colectores, el materno infantil, pero nos falta. Yo no voy a decir que nos faltan los centros de salud, pero nos faltan. Yo no voy a decir que nos faltan los colegios, pero nos faltan, aparte de los que han vendido. Yo lo que sí quiero decir es que en el empleo no nos pueden engañar, con el empleo no se puede jugar. No voy a entrar en los ERE, ese dinero de los parados que se utilizó para enriquecerse a muchos dirigentes del Partido Socialista. No, yo no voy a entrar en eso. Voy a entrar en que con el empleo la Junta de Andalucía tiene que cumplir con las responsabilidades que tiene y que están transferidas, y el empleo es una de esas competencias. Al PSOE en Algeciras le pedimos, al Partido Socialista en Algeciras y sus dirigentes, les pedimos que reclamen para Algeciras lo que en materia de empleo y formación necesitamos, y que además nos corresponde, como cualquier otro gaditano y andaluz. Y al Partido Socialista de Algeciras también le pedimos esta vez que nos sirvan de cómplices con sus dirigentes de Sevilla y que en el tema del empleo necesitamos que nos den los planes de empleo del 2012, 2013 y 2014, que todavía no nos han dado. Vuelvo a repetir, los planes de empleo 2012, 2013 y 2014 todavía no nos han dado. Y los otros proyectos que van a venir de empleo joven de menor de 29 y mayor de 29, casi todo el dinero viene del Gobierno de la Nación y de dinero de la Unión Europea. Así que con eso no cumplen, con eso no cumplen. Con eso cumple el Gobierno de la Nación y Europa. Para que cumpla la Junta de Andalucía, para que cumplan los dirigentes socialistas, lo que tienen que hacer es traernos los planes de empleo 2012, 2013 y 2014. Ni más ni menos. Miren, nos engañan con ese tema de que es dinero de la Junta. Es falso. Los planes a los que se refieren los candidatos socialistas en Algeciras corren a cargo del presupuesto del presente año 2014. Son el Plan Emplea Joven y el Plan 30+, dotados con 2.200.000 euros, de los cuales la Junta solamente pone un 20%. El resto corre a cargo del Fondo Social Europeo y de parte de los fondos del Gobierno de la Nación. Tienen que cumplir nuestros parados si nos necesitan que cumplan y que sean de verdad sinceros, honrados y nos traigan y luchen por los empleos y los planes de empleo que necesitamos. También el Partido Socialista tiene que pagar el 50% que le corresponde al inicio del plan. Le corresponde 1.100.000 euros, en concreto 1.097.425 euros. Todavía no lo ha pagado de esos planes de empleo que estamos hablando, del Plan Joven. Todavía no lo ha pagado. El Ayuntamiento ya ha empezado con los trámites de las contrataciones previstas en los proyectos aprobados con fecha 10 de octubre del presente año. El 10 de octubre se aprobaron ya los proyectos. El Ayuntamiento ha empezado a trabajar. Y el dinero que tiene que venir, porque lo está administrando la Junta de Andalucía. Es decir, el dinero se viene de Europa, viene de Madrid. Todo cae en la bolsa de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía lo administra. Bueno, pues el 1.100.000 euros que nos tiene que venir. El Ayuntamiento de Algeciras todavía no ha venido de Sevilla. Lo tienen apalancado, no sabemos dónde. Estamos esperando la resolución, por lo que la Junta apruebe los proyectos previstos para la contratación también de 133 desempleados mayores de 30 años que fueron enviados con fecha 9 de septiembre. El Ayuntamiento ya mandó los proyectos el 9 de septiembre. Fíjense que han pasado ya dos meses y todavía no ha venido la resolución de los proyectos. Estamos hablando de algo muy serio, como es el empleo, que es una de las principales preocupaciones de los algecireños. Y todos, 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 todos los algecireños que tengamos responsabilidad en la gestión, todos, seamos del color político que sea, nos tenemos que poner a trabajar sin engaños y luchando por el principal problema que tenemos. Y el principal problema que tenemos son nuestros parados, nuestros vecinos que están en par. Yo me gustaría hablar del IBI porque, y de otras cosas, pero tenemos que ser restrictivos para la rueda de prensa, porque una rueda de prensa es una empresa muy importante y no quiero yo desviar la atención con temas locales. Y le voy a pasar a mi compañero, a mi presidente. Gracias.